Vamos a hablar un poco de esos dos sistemas tropicales que tenemos muy cerca de Quintana Como bien mencionamos hace un momento en nuestras redes sociales, la depresión tropical 26 de la temporada evolucionó a la tormenta tropical Delta Esta se encuentra a 1.005 kilómetros al este-sureste de Cancún y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora por rachas de hasta 85 kilómetros por hora Mantiene un desplazamiento hacia el oeste, noroeste a 15 kilómetros por hora Esto todo parece indicar que este sistema tropical para el día de miércoles se encontrará muy cerca a nuestras costas Enfrente de Cancún, de Isla Mujeres, sobre el canal de Yucatán Donde tiene una gran probabilidad de evolucionar a un huracán categoría 1 o 2 una vez que cruce este canal de Yucatán Hasta el momento, todo parece indicar que la zona de mayor mal tiempo cruzará sobre el canal de Yucatán y hacia Cuba Sin embargo, por la cercanía, por nuestras costas, tendremos precipitaciones y vientos también en esta zona norte de Quintana Roo Por eso es muy importante continuar atentos a las actualizaciones de estos boletines Por la tarde o noche estaremos haciendo nuevamente una actualización para que no suceda lo mismo que pasó con Gama Gama en un momento iba a ingresar sobre Solidaridad y Puerto Morelos Y en las últimas horas bajó y cruzó sobre Tulum Hay que estar muy atentos de los boletines oficiales para vigilar la trayectoria de este sistema Que por el momento no representa mayor riesgo para Quintana Roo Pero hay que estar muy atentos a este sistema Y referente a la tormenta tropical Gama que cruzó por sobre Tulum Todavía se encuentra enfrente de las costas de Yucatán y Campeche Está haciendo algo muy similar a lo que hizo Cristóbal Está dando toda la vuelta sobre esta zona Esto debido a los frentes líos que tuvimos, que todavía tenemos la presencia Número 4 y luego vino el 5 reforzando este frente frío Formando una especie de pared que no permite que el sistema continúe avanzando Hacia adentro de las aguas del Golfo de México Y lo mantiene en esta zona Por eso estamos muy atentos y muy vigilantes De que este sistema no vuelva a arrojar una gran cantidad de precipitaciones En la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo Y eso origine que tengamos nuevamente las inundaciones severas en la zona sur Como fue el caso con Cristóbal Que tuvimos 4 municipios con inundaciones severas Y que al día de hoy, por estos frentes fríos Tenemos en comunicados a Miguel Alemán y a Río Verde